bienvenida a este tizi a este podcast gracias por por estar presente tiziana vicenza esperate tengo tres años en italia y todavía tengo problemas con la es muy difícil es muy difícil para mí me encanta licenciada en comunicación social periodista animadora actriz productora profesora eso me lo vas a contar después bueno de todo modelo de todo cómo estás no te sientes muy bien muy bien ahora súper bien porque no ya no tenemos la ropa de invierno así la que hay que estar así tapuzada de verdad que está mucho mejor el clima y nada me siento súper bien así tú sabes que nosotros somos muy caribeños y estoy como que bien que no se puede vestir un poquito más ligero pero dónde estás estás en madrid no para que todo el mundo sepa dónde estás estoy en barcelona estoy viviendo en barcelona desde hace un año exactamente que brutal no sabía que bien si llegué a madrid si llegué a madrid porque allá estaba mi hermana y pues tenía como que más personas conocidas pero bueno la vida me trajo un poquito para acá también madrid me tenía como un poquito sofocada conocí barcelona era un poquito más tropicaleña se parece más a nosotros es más abierta no hace tanto frío y nada me gustó más y probé y ahora que llegué y conseguí trabajo súper rápido así que fue una buena señal qué bien qué bien bueno dice porque ya no he estado en barcelona que es una ciudad bellísima bellísima y te espero bueno ya ya voy a ir pronto pronto tú te graduaste en el 2013 como licenciada en la universidad bicentenario de aragua cuéntame ese 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 curso o sea porque te gradúas un año antes de que no un año sin año antes de que empiezan las manifestaciones en venezuela que fueron en el 2014 pero que fue de tiziana después que se graduó que agarró su título y dijo bueno estoy lista para el mundo bueno como tú sabes las cosas tampoco nunca han sido tan fáciles en venezuela en cuanto a nuestra carrera no ha sido tan fácil ubicarse en en posiciones donde te dejen ejercer como tal tu carrera yo cuando me gradué exista yo sí estaba clara lo que quería yo quería la parte audiovisual si yo quería la parte audiovisual yo no quería a mí me de hecho a mí me da pavor las cámaras a mí la gente me ve y siempre me dijo hay que estudiar este estudio comunicación social a claro es que tienes toda la pinta pinta de que porque tú no te imaginas yo con un moño aquí con un koala con protector solar la gente se hace mucho la tienes la cara tienes la pinta la verdad es que a mí nunca siempre le tuve miedo siempre y en clases también yo siempre era no yo edito no yo produzco no yo estoy atrás yo estoy atrás hasta que una vez una profesora ana maría me puso en la cámara y me dijo te pones tú ahí o cero uno para todos y yo pero pero yo edite todo yo fue tú sabes que lo mío es atrás me dice no pero mí yo te tengo que preparar a ti para que estés para la vida para todo delante detrás donde te ponga la vida y yo con los nervios aquí y yo no la verdad que no quiero pero aprendí a hacerlo me suelte más pero si dije no lo mío es atrás de cámaras lo mío es producir correr de para allá entonces claro ese trabajo si se veía un poquito más difícil al nosotros salir de la universidad sé que mis compañeros este consiguieron muchos consiguieron trabajo en canales de televisión los que les gustaba escribir encontraron en periódicos yo me acuerdo que ese año que yo me graduó he dicho que si no conseguía trabajo algo que me gustase verdad me iba a ir del país o sea que yo ya tenía pensado irme del país desde más o menos 2012 2013 llega lo de la alianza francesa que es una escuela de lenguaje francés solamente y nada y me quedo ahí trabajo súper bien pero claro yo quería ir por más yo decía que estoy de cinco años para estar sentada aquí que he aprendido muchísimo que estudié francés que tuve unas oportunidades de todo pero tú dices no no hay que hay que ir por más y cuando me tocó dejar ese trabajo de golpe porque pasaron cosas dentro de ese trabajo fue como una señal y meses después me propusieron lo de infección que me acuerdo que todo un mes antes yo me había cortado el cabello por aquí pero de una rabieta de una no quiero más el cabello larguísimo y dije quiero el pelo por aquí no lo quiero volver a ver más y un mes después claro la vida como que me dio ese ese vueltón y me propusieron quieres trabajar en la producción de una película venezolana claro en aquel momento todo era muy chiquitico todo era una oficina todo era nadie sabía y claro esto se parece más a mí a mí otras cosas que he hecho y ahí pues como sabes empecé ahí fue como empecé a ver luz en medio de dos años después eso fue en el 2015 bueno dos años después que empiezo a ver luz en lo que realmente me gusta me di cuenta en ese equipo de trabajo que en venezuela la gente que se puede desarrollar más en el cine son gente que vienen de escuelas como por ejemplo la de mérida la escuela de cine de los andes creo que también un poquito caracas pero más que todo eso porque ellos estuvieron cine como tal claro yo no estudié cine porque yo no sabía para dónde me iba a agarrar después porque la guerra pero ellos si salen todos de ahí ya con trabajo ya uno para uno si es más difícil porque no es comunicador social y uno dice bueno un poco de todo pero no realmente es preciso en algo pero yo no me arrepiento porque eso me eso te ayuda a que primero sabes hacer de todo sabes salir en cámara sabes atrás sabes de parándulas sabes de sucesos sabes de todo sabes escribir sabes redactar sabes todo quien en un momento he dicho bueno puedes ir probando a que que encuentras lo que más te gusta perfecto porque nada en cuenta es tu pasión pero si no tienes mucho campo como bueno yo soy de esto no al 100% pero yo aprendí que estoy dispuesta a todo y a partir de ellos y me di cuenta que eso era lo mío y mira que se presentó después otra oportunidad de una película que se llama caribe en rí que la grabaron en caracas solamente no la han traído para acá porque también es una parte española es mitad española y venezolana y nada y de ellos eso es lo mío eso es lo que quiero hacer y bueno gracias a ellos en venezuela tuve la oportunidad de tener de traerme un poquitico de currículum y lo que quiero preguntar es que en ese periodo de 2013 14-15 nunca te he visto involucrada en ninguna de las manifestaciones nada de eso que ocurrió en el país porque era algo de todos los días lo veíamos siempre como periodista no como periodista no si me acuerdo que individualmente mi mamá me decía mucho vamos a manifestar no sé qué pero yo fui una de esas personas que no se involucró tanto porque primeramente estaba en un centro cultural donde son apolíticos porque ellos ya no son ni de un lado ni del otro entonces claro ahí me llegaban muchos alumnos de no la calle se está cayendo frente a las américas yo estaba muy cerca yo estaba en el centro y me acuerdo que me llegaban con todo había manifestaciones tú podías ver este me acuerdo que tenía el boqui toqui no sé si tú te acuerdas de eso que tú escuchaba dónde se iban las personas las concentraciones yo me acuerdo que yo escuchaba todo eso pero yo no podía involucrarme de tal manera trabajo que tenía en este momento no me lo permitía yo era como yo no podía hacer yo tenía que ser totalmente imparcial yo no podía hacer ni para un lado ni para el otro entonces claro como periodista que el periodista tiene que ser imparcial persona persona es tu trabajo exacto y aparte estaba en juego mi trabajo y te digo en ese momento mis amigos periodistas y los que trabajaban en cualquier otra cosa yo ganaba más que ellos comparábamos los sueldos y yo ya me habían ascendido ya no era recepcionista la coordinadora general y ha tenido un sueldo que lo sobrepasaba todo yo digo en este momento quedarse quietecita yo sé que tú quisieras luchar por el país pero mira este fue el trabajo que tienes en este momento no me puedo poner eso es claro de cierta manera no me involucré tanto en la calle y no fui parte de tantas manifestaciones aunque quería por tema de cuidar mi trabajo en ese momento y en qué momento fue que dijo me voy porque ya venezuela no es un país que me va a dar las oportunidades que necesito mira a raíz de a raíz de después de infección y la otra película me gustaron muchísimo esos desarrollos pero claro como tú bien lo sabes no son proyectos que se presentan todo el tiempo y entonces claro había que buscar había que buscarse ganarse la vida y bueno y nada comencé a trabajar cosas muy parecidas relaciones públicas en casa italia trabajé el último trabajo que tuve fue en una agencia de marketing llevaba redes sociales trabajaba como medio community manager y también realizaba presupuestos hacía de todo un poco en esa empresa pero cuando yo tenía y gritos como quien dice como a lo cultural matando tigritos hasta la profesora de italiano daba clases en un en un preescolar de a niños pequeñitos de uno a tres añitos les daba italiano ese era mi ese era mi trabajo favorito yo creo que lo que me ayudó a mantenerme todavía con un poquito de vea esos que te devuelven la sonrisa yo escuchaba a los niños yo escuchaba madre buen giorno y a mí se me quitaba todo todo lo que hubiese pasado por eso yo creo que yo también mi mamá siempre me llamó alicia en el país de maravillas ay qué linda casualidad que es mi película favorita y tengo el conejo por ahí anda el conejo por ahí después de lo muestra ah lo voy a dejar ay lo mío me encanta es igualito alguien me lo regaló porque dijo que yo me parecía alicia y mi mamá me dice que tú eres igualita tanto físicamente como persona porque tratas de vivir en un mundo paralelo y es que creo que es lo mejor que me ha funcionado maga porque si tú no te sales y si yo soy de las personas que todo me afecta físicamente te enfermas por cualquier cosa porque es emocional yo soy emocional entonces claro no soy de esas personas que tienen más la sangre fría que piensan no 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 sé qué como él no pensó en mí yo no voy a pensar en él como él no me voy a visitar yo no lo voy a visitar yo soy yo me involucro demasiado entonces yo creo que tomó una buena decisión desde el principio es que tú lo ves desde pequeña siempre he sido así a mi hermana le afectó un poco más el tema de la separación de mis padres cuando éramos pequeñas pero a mí no porque yo me la di de imparcial yo dije mira claro yo dije mira mi papá y mi mamá siguen siendo mi mamá y mi papá yo no voy a defender ni a uno ni al otro ah que por qué terminaron eso es su problema y es su historia yo voy a disfrutarlo él cuando me vaya con él y a disfrutar a mi mamá cuando me quede mi mamá y eso me permitió no sufrir tanto un divorcio porque claro te sacas un poquito del chico y le buscas el lado positivo eso fue lo que hice en todo este en todo esto claro llega un momento que tú dices aquí el sueldo no me alcanza ni para darle a mi mamá ni cuando se pica un caucho al carro me daba para pagarle un caucho yo dije no esto es el colmo o sea yo voy a cumplir cuando salí tenía 27 27 años dije no a la gente ya está trabajando ya está produciendo y yo digo no mira me encanta vivir con mi mamá me encanta estar en mi casa pero ya uno tiene que ir tomando un poquito de independencia sabes que ahí fue donde dije tomo la decisión de irme del país y por qué en España mira número uno Fabiana ya estaba aquí mi hermana en el medio si ella se vino primero ella se vino en junio y yo vine en octubre ella ya estaba aquí claro ella tuvo una oportunidad fenomenal ella tuvo como que la vida de que llegó ella entró a trabajar en una clínica odontológica ella tuvo todas las posibilidades habidas y por haber entonces claro me lo pintó y decía tienes que venirte para acá esto es una maravilla mira yo encontré trabajo el día siguiente el sueldo me alcanza para todo y claro es el mismo idioma porque yo decía vamos a ir a un país donde también estaba pensando en Italia pero digo pero realmente los países son italianos exacto pero realmente habíamos hablado con mi familia y había dicho no tendrías que estar en las grandes ciudades porque aquí pues obviamente en el pueblo no vas a estar y yo dije bueno mira qué tal si de verdad pero en España es un país que está muy bien posicionado se habla español y nada vamos a probar a ver qué tal y por eso es que llego aquí pero primeramente llego a Madrid porque claro ya estaba mi hermana y me recibe obviamente no tuve la misma suerte que ella pero sí que conseguí un buen trabajo y logré pues poquito a poco ir evolucionando ahora en el momento en el que llegas a Madrid consigues el trabajo no sé si sea demasiado preguntarte de qué pero antes de que me respondas eso quiero saber si el ego de ser o de venir ya estudiada de tener una carrera profesional de ya tener experiencia en Venezuela o sea tuviste que dejarlo a un lado porque bueno estoy llegando a un país soy inmigrante no estudia todavía no conozco la cultura o sea explícame más o menos qué fue esa porque es que cuando uno llega a un país tiene mucho choque cultural y mucho de que bueno o sea sí me gradué pero estoy empezando y tengo que adaptarme a la situación mira a pesar de que mi hermana me dijo vente que aquí todo es una maravilla yo ya estaba clara que mi carrera iba a esperar un poquito yo ya sabía porque no fui de esas historias que se han escuchado que venezolanos que llegan no yo soy médico cirujano y entonces saben entonces quieren de una vez no mi amor o sea tienes que llevar una ley y un poquito de humildad yo siempre lo he dicho y yo siempre lo supe mis papás que fueron los dos los que me llevaron al aeropuerto siempre me lo dijeron hija con mucha humildad no importa si lo que tú estás buscando no llega ten un poquito de paciencia trabaja en pro de eso que cuando Dios lo vea justo y necesario en el momento te va a dar un giro a la vida y fíjate que yo empezo a trabajar en una perfumería que es muy famosa aquí es una franquicia muy famosa es grande y yo digo yo en una perfumería y yo decía claro yo tengo el trabajo yo mandé currículos a todos lados y ese era el que menos me imaginaba y dos meses después me llaman y yo decía yo no tengo ni idea ni de perfumes ni de cremas ni de nada y claro pasaba ocho horas del día parada era una cosa de que me estoy haciendo que sí quiero tomar agua quiero comer quiero merendar y era una cosa que me sentía frustrada porque yo decía Dios mío pero no te imaginas que pasó 11 meses pasé en ese trabajo 11 casi el año wow y tú me ves ahora con las mascarillas negras con la mascarilla azul con la no sé qué con la tal el cabello salto positivo entonces yo dije mira trabajaste en algo te dieron la oportunidad de trabajar en algo era un sueldo que te permitía un poquito ahorrar y un poquito mantenerte no era malo no tenía muchos días libres pero tampoco era innecesario porque realmente uno aquí no busca días libres o sea lo descansa pero uno prefiere producir uno prefiere decir si no estoy haciendo nada mejor los feriados trabajo me pagan doble yo trabajé me acuerdo ese año 24-31 yo decía yo trabajando 24-31 que me iba a ver con mi hermano y digo bueno todavía no voy a llegar como a las 8 y media 9 cuando salga increíble uno dice cuando en Venezuela tú sales de vacaciones el 15 de diciembre y volvías el 15 de enero pero son cosas que aprendes a valorar aprendes a valorar muchísimo aquí eso me encantó porque lo valoras y claro amé ese trabajo en ese momento pero claro ya estaba como yo sé que esto no es permanente yo sé que esto no va a ser siempre así que ten paciencia que ya vendrán otras cosas mejores y de hecho justo cuando termino de trabajar viene mi mamá cuando termino ese trabajo viene mi mamá y pudimos compartir diciembre y esos 2-3 meses estuvimos juntas y la verdad que todo como que coincidió exactamente y dije bueno es mi oportunidad de buscar algo algo mejor ya probaste esto ya pasaste tu pequeño sacrificio que era un buen trabajo de verdad que sí pero dije no vamos por más porque el problema de el problema de aquí es que a veces tú te quejas pero no no te quejas en la manera de ah es que para ti este trabajo no te quejas en el sentido de que tú dices yo sé que yo puedo ir por algo mejor y hay mucha gente incluso que te ve y te dice pero tú si eres malagradecida tienes un trabajo donde estás todo el día maquillada y perfumada y yo le digo pero yo no estudié 5 años para eso y yo creo que uno tiene la capacidad de conseguir cosas grandes aquí no es como nuestros abuelos que emigraron con una mano adelante y una mano atrás y no sabían el idioma uno viene preparado o sea yo aquí no puedo ser maestra de profesora de italiano porque no tengo la no tengo como el pero en venezuela me permitían hacer todo porque tú haces una prueba y a ti te ven y tu señor mía es perfecta póngase hágase o sea que tú tienes la capacidad lo que pasa es que claro tengo amiga una amiga que empezó aquí de camarera y se hizo su trabajo durante todas las semanas todos los fines de semana no tenía tiempo libre ya tiene casi dos años y yo no le he visto casi y ahora después de un tiempo me dice te dice que se han encontrado de mi carrera wow ahí es donde yo digo si ella hubiese sido conformista y haber dicho no bueno estoy de camarera pero tengo que dar gracias a dios porque hay gente que está limpiando baños no estoy seguro que ella se quejaba claro ya se quejó y ella dijo no esta manera está bien quizás gano más que una oficina porque a mí me dan comisiones a mí me dan propinas pero esto no fue lo que yo quiero me lo aguanto un tiempo pero yo sigo en pro de lo que busco entonces la gente lo ve como que no se queja y aquí lo que más agradezco es que uno ha visto el valor de las cosas y eso es lo más importante yo creo que es una de las cosas que más ha aprendido de haber emigrado y mirando hacia atrás te sientes orgullosa de la decisión que tomaste sí sí porque al final en venezuela no íbamos a hacer nada no sé yo sabía que de alguna manera necesitaba salir también porque muchas personas regresarán en su momento yo lo siento yo siento que muchas personas regresarán por lo que fuese o porque la misma situación en venezuela en un par de años mejore amén pero yo siento que esto nos hacía mucha falta para valorar muchas cosas que uno no sabía porque estaba en casa porque tenías a tu familia mira no me arrepiento de la decisión que tomé de haber venido para acá porque yo creo que si nosotros no hubiésemos emigrado aunque hoy en día decimos ay maduro con mi tu madre por tu culpa estuviese en mi casa con mi familia con tu madre sí pero quizás esto nos permitió yo no soy la misma de hace dos años yo me veo hoy en mi mamá mi mamá nos ve nos escucha nos escribe un domingo que están haciendo lavando lavando recogiendo limpiando la gaza y te dicen te reconozco que no que uno fuese un loco en venezuela pero uno valora muchísimo más uno aprende a querer más a su familia no dice coño ahora entiendo todo lo que hacía mi mamá por mí ahora entiendo tantas cosas ahora extraño más a mi familia cuando hablas con ellos coño te quiero mandarles cosas sabes y cuando ves a las personas de verdad valoras el tiempo o sea yo digo a mi dios me diga la oportunidad ahora de poder ir a venezuela por x o por y no tiene idea o sea yo necesitaría no importa si fueran cuatro días son cinco minutos con cada persona darle un abrazo valoras muchas cosas y yo aquí tú me ves parque una niña ay mira el cielo mírase le un arco iris ay qué bien ay mira qué bonito está el día hoy o sea no entiendo por qué lo de alicia en el país de las maravillas ya lo entiendo y me encanta me encanta y aquí mucha gente me pregunta incluso mi jefa llega al trabajo hay y y y y diste las noticias y no sé qué y yo no porque me siento orgullosa de haber tomado la decisión no me arrepiento pero aún todavía conservo el hecho de que no estoy pendiente de las noticias ni las mías de venezuela ni las de aquí yo lo confieso y una vez en madrid me dijeron pues muy malo es porque si tú eres periodista tienes que estar pendiente y yo no pero yo 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 soy igual que tú o sea yo no estoy pendiente porque yo me trago más me preocupo más y yo no puedo vivir más preocupada de las cosas que tienes aquí por preocuparte que o sea no estás aquí y entonces claro cuando me empiezo a preocupar cuando empiezan a pasar cosas en venezuela entonces tu cuerpo está aquí y tu mente está allá yo me acuerdo que los primeros meses que estuve aquí porque claro aquí en barcelona tengo muchas menos personas y claro aquí estoy más sola y yo soy demasiado géminis yo hablo hasta por los codos preguntar qué signo era yo hablo hasta por los codos a soti lo mareo todos los días cada vez que llego a la casa y empiezo tiqui tiqui que me tienes que decir bajas el volumen o apágate o sea hablo demasiado siempre quiero compartir algo con amigas entonces claro aquí no tengo eso y digo coño como me gustaría un viernes salir compra no te llevé vino y la casa de mis abuelos ir a echar baña con mis primos sabes esas cosas que uno dice los tenía ahí los tenía ahí y ahora no los tengo entonces claro yo he pasado meses llorando y llorando yo lo más con mi mamá porque mamá es la única que entiende ni los hombres ni nadie y he pasado muchos meses llorando y llorando y mi mamá dice tienes que aceptar tu realidad porque por eso te estás enfermando por eso vienen cosas el cuerpo reacciona y aquí he ido a muchas meditaciones por cierto la última que fui fue en la playa eso es lo que me encanta que todas las actividades las en la playa era una meditación en la noche y me encontré con unas señoras que me dijeron así como que si supieran por qué tú estás aquí había mucha gente mayor y yo digo bueno estoy aquí porque necesito encontrarme a mí misma y tal y bueno al final me sacaron la información y me dijeron tú sabes que tú te enfermaste porque como si ella supiera tú te enfermaste porque tú no tienes los pies puestos en tu territorio o sea como queriendo decir tú no has aceptado que esta es tu nueva etapa y esta nueva casa todavía lo ves como algo temporal y entonces el cuerpo reacciona y me quedaba así yo decía dios mío porque me mandas estas cosas que no entiendo estas señales tuyas y me dice tienes que ser más territorial cuando te vayas en la playa siente que es tuya no pienses en cata no pienses en tu caca piensa en que en que aquí tienes más libertad o sea involucrarme más con el país que eso es lo que a veces uno no hace uno empieza no entonces empieza a ver fotos y quiero estar en cata no sé qué entonces no te terminas de centralizar en tu en tus cosas en tu en el país que te tocó estar o sea aceptar que tienes que vivir esta realidad que en un futuro no sabes mira yo pensaba que me iba a quedar en madrid mi hermana también se pensaba que se iba a quedar en madrid y ahora le ha tocado a mudarse entonces nunca tienes que eso es lo que lo que te enseña también la inmigración nunca es nada por hecho al final no sabes lo que va a pasar con tu vida ahora tisi hay una dinámica que hago en el podcast que es que mientras yo hago un momento de publicidad este tú vas a pensar en una pregunta y nos vamos a intercambiar ok este podcast es gracias a santana trajes de baño cuando ustedes quieran buscar un modelo de un urbanista que les gustó pero la pantaleta más alta o más vanita no se preocupen que santana trajes de baño les hace todo a su medida estamos ubicados en maracay estado de aragua este nos pueden seguir con las redes sociales que se las voy a poner aquí abajo y bueno nada con el corazón porque me escogiste a mí porque te escogí a ti para para ok bueno como yo te había ya dicho cuando estaba cuando escribí cuando te escribí este yo siempre te he visto por las redes sociales incluso una de las personas que quieran mi ejemplo a seguir como comunicadora social porque era la más cercana a mí era yo quiero ser como tisi que te hiciste haciendo esto que estoy haciendo aquello incluso cada vez que yo me acercaba a ti tú siempre estás dispuesta a darme consejos a ayudarme mira magas tú lo puedes hacer así lo otro y a mí me pareció súper genial siempre decía quiero ser como tisi y que porque tú siempre fuiste demasiado hasta te vi por somos tú y yo por allá entonces tú eres muy atrevida y yo decía yo quiero ser así pero no hay mala forma sino que de verdad quería este ejemplo a seguir porque era positivo o sea si algo me suma yo pienso que está bien después cuando te vi con las redes sociales yo siempre o sea he tenido muchas depresiones desde que salí de venezuela y cada vez que me lanzaba el instagram te veía y siempre era like qué bonito esto o te la pasabas contando cualquier cosa y yo sé que es lindo o sea porque me contagia la energía me contagia esto y voy a llorar pero o sea a mí me encanta esta personalidad aparte que las dos somos géminis somos comunicadoras y creo que hay como una conexión entre nosotras y no puedo dejar de no entrevistarte una persona que tiene mucho más experiencia que yo además que puede hablar otros temas más interesantes que o sea aquí todo el mundo está bienvenido pero yo creo que cada persona que viene tiene que hacer click conmigo y o sea has hecho click desde que seamos nuevos sincronizados desde que estábamos por allá chiquitas entonces o sea como no para mí eres como una prima y yo siempre las consideré familia cuando nosotros llegamos a Maracay o sea como que nos unimos mucho a pesar de que cada uno estaba por su lado cuando iba a tu casa era genial porque yo decía esto es como otra otra parte de la familia de Maracay me encanta y ahora que te escucho me siento de manera que se me llena como el corazoncito de alegría porque como bien sabes Géminis es entre lo positivo y lo negativo en un momento puede estar aquí y de repente se cae mira y es que nos provoca es lanzarnos en un puente y tú lo sabes o sea es una... pero si hace cinco minutos estaba contenta dije que iba a hacer esto y esto y esto y ahora no quiero hacer un coño yo no quiero hacer nada es increíble el cambio de ánimo que manejamos y que yo por ejemplo he tratado de seguir siendo yo aquí mucha gente me dice ay pero tú te ves muy feliz yo sí pero ustedes no saben la batalla que uno tiene que hacer para uno mantenerse con esa personalidad y no perder tu esencia porque yo siempre he sido una persona que me encanta joder a la gente y me encanta hacerte reír y me encanta divertir pero tú no sabes que yo paso muchas horas sola y entonces la gente dicen oye está feliz mira además tiene los cachetes gorditos y la gente está demasiado feliz pero a veces la gente no sabe de dónde proviene esa felicidad y lo que uno ha trabajado sabes para conseguirla y lograr mantenerte bien y sana en Madrid no lo logré en Madrid me dejé tumbar pero por completo y estaba así que se me caían los pantalones y todo y el trabajo me decía pero si te van a caer los pantalones conté un cinturón o algo porque estaba muy y a mí todo me pega físicamente todo entonces claro aquí logré como encontrar un poquito a mí misma a mí mucha gente que me dice a eso es la pareja eso es porque vives en pareja eso no es porque vives en pareja porque nosotros hemos tenido inconvenientes y eso no se ve porque la vida tampoco es instagram porque la gente no entiende que la vida no es instagram yo no vivo viajando y yo no vivo todo el tiempo de vacaciones yo también tengo que trabajar en algo que no es mi carrera para ganarme lo que tengo y para poder viajar y disfrutar como me lo disfruto lo que pasa es que quizás voy a los mismos sitios que las personas pero lo disfruto más lo vivo como que si para ese lugar no voy más entonces claro la gente me ve te ve y se siente te ve y se siente y la gente me dice te veo más feliz te veo más contenta y yo sí pero les trato de explicar que es un trabajo personal es muy difícil es demasiado difícil pero yo creo que eso me hacía falta era lo que yo más le tenía miedo quedarme sola yo no me quería ir del país porque yo decía no yo no quiero estar sola yo no quiero vivir sola yo no quiero comer sola yo no quiero estar sola y la vida me puso sola y me dijo ah tú le tienes miedo a eso ah yo te voy a dejar un ratito sola para que tú hables contigo tú estabas preparada lo que pasa es que no sabías exacto entonces claro me tocó hablar conmigo me tocó hacerme reír a mí misma me tocó aprender a cuidarme a mí me tocó aprender a levantarme los ánimos yo entonces la gente dice ay pero es que tú montas muchas payasas en el instagram claro porque yo sé que hay gente que está pasando que en el instagram montamos puras cosas bonitas pero hay gente que está llorando hay gente que me está pasando de mierda y de repente mi vídeo lo ayuda sabes como miren estos días debería haber un canal en youtube tienes un ejemplo aquí de que me has animado de mis días más horribles digo bueno si ti si puedes yo puedo yo también me encanta eso me eso me hace sentir sabes eso me hace sentir bien sabes Lorena Escoca también que está en Lorena Escoca la conoces ella también somos familia y amigas y ella se la pasa y dice soy tu fan número uno no dejes de publicar cosas no dejes de cantar no no es que yo siempre ay mira a ver el gatito eso de la vaina la gente le encanta la gente le encanta los gatos la cantadera la bailadera porque al final chama si no disfrutas de esos raticos caes en la monotonía en el aburrimiento y ahí es donde sí te puede verdad dar una depresión una vaina y ahí es donde la gente ay me devuelvo para Venezuela no mi amor porque nosotros los jóvenes ahorita no tenemos nada que hacer en Venezuela lamentándolo mucho en realidad me quitaste la pregunta de la boca prácticamente o sea yo te iba a preguntar que siente ahora Tisi que ha pasado o sea que está conociendo una nueva tiziana pero desde varios hábitos o sea la parte emocional la estás conociendo ahorita o sea es como reinventarse ¿no? reinventarse a nivel emocional me imagino que seguridad en ti misma no en tu pareja en tu pareja en el que han habido esto una una continua subidas y bajadas que es una es bastante repeticiones y después lo que hablaba ahorita el amor propio eso entiende sí sí o sea o sea es lo que te acabas de decir uno aparente a conocerse a sí mismo es algo que tú no sabías en Venezuela es que tú no sabías el valor que tenías en Venezuela o lo que eras capaz de hacer hasta que te toca vivir aquí hasta que se te muere un familiar y tú estás aquí no puedes estar allá no estuviste con él los últimos los últimos meses de vida entonces te da una impotencia que tú dices Dios mío ¿qué hago aquí? ¿qué estoy haciendo? sobre todo si no estamos ejerciendo si no estás ejerciendo es una cosa que te da pero te da un dolor de pecho que tú dices vera estoy perdiendo mi tiempo sí estás ganando dinero pero qué estás comiendo tienes casa tienes trabajo pero tú sientes que te falta algo porque claro también nosotros fuimos criados tan alegres tan tan bochincheros tan para reunirnos en nuestros cumpleaños en nuestras cosas y la gente es tan fría se para con una cara de culo todos los lunes que tú dices pero con qué ánimo llego yo al trabajo si tú ya me estás poniendo esa cara de cara de lunes como dicen ellos aquí con cara de lunes pero con música más alegre pero con música esta gente no pone música para limpiar la casa esta gente no esta gente no se emociona vive con una ansiedad con una depresión tu familia está aquí tienes un buen trabajo tienen casa tienen la playa tienen todo yo te digo ¿qué les falta para ser felices? porque se amargan tanto y hay gente que no lo aprecian nada entonces claro nosotros ya veníamos con el chip de que éramos así imagínate entonces ahora nos toca vivir aquí mira nos estamos haciendo las personas más fuertes las personas más valientes los humanos más increíbles o sea tanto los venezolanos como todos los que han estado emigrando o sea todas las nacionalidades que les toque vivir este tipo de cosas realmente no tienes ni idea de la personalidad que se están creando y conociendo porque de repente es lo que tú dices de repente uno no sabía que uno tenía ese valor de repente uno no sabía que era bueno para esto que era bueno para lo otro y tú terminas haciendo quién diría que yo hasta en un inmobiliario vendiendo casas este que tú dices yo no yo que decía yo lo voy a decir yo no vendo pero ni no sé vender ni un par de zapatos imagínate tú entonces la vida te lleva a una ¿tú le tienes miedo a esto? y yo te lo voy a poner un rato para que tú valores y sepas que en la vida estás estás abierto y tienes las posibilidades de hacer muchísimas cosas hablando de venezolanos ¿no? ¿has encontrado este algún apoyo con los venezolanos allá en Madrid y en Barcelona o sea es del mismo ambiente que tenías tanto o sea tú te puedes acercar a un amigo venezolano y decir mira necesito esto quiero reunirte contigo o sea ¿cómo es esa movida por allá? mira dependiendo de la persona así como te descubres tú descubres a muchas personas eso me encanta o sea tocaste el tema mi tema favorito yo este año que cerró el 2019 volví a quedar con los mismos amigos contabas con la mano y no sobra y lo fue suficiente suficiente y te das cuenta que no solamente se descubre a ti sino que descubre a los demás quiénes son realmente así como sigues encontrando gente que conservas desde desde que te criaste que por cierto una me acaba de llamar hace hace nada como si la hubiese llamado con el con el pensamiento porque claro tengo que contarles todo lo que ha pasado en mi trabajo que estaba hablando sobre lo de que me permitan ir al médico un tiempo indefinido bueno un poco de cosas y la llamé la llamé con el pensamiento y fue como ay gracias por llamarme hay un rato hablando y y me dice no cuando tú quieres también llámame a mí y yo digo y ahí me sentí mal yo como dios mío le he llamado he estado tan pendiente de mí que le he descuidado pero ahí tú te das cuenta como dices coño pero tú le descuidaste pero ella está pendiente de ti sabes es como no dices coño eso es algo que vale la pena eso es algo que ver es una chama que tiene trabajo que tiene que limpiar la casa que tiene hijos y todavía tiene tiempo para llamarte a ti ahí es donde tú dices dónde está la que no tiene que hacer nada la que no tiene hijos la que no tiene ocupación que está el fin de semana en su casa echándose aire porque no te llama aunque sea con café sabes porque no te dice vamos a sentarnos a tomarnos un cafecito echar cuenta habla siempre están ocupados siempre tenemos o sea yo digo tú vives en el extranjero vives aquí pero tampoco es que tú vas a hacer o sea un ratico puedes sacar yo soy de las personas que me dicen mira el único ratico que tengo es a las 5 de la mañana pues yo ese día no me importa es nada a las 5 de la mañana estoy parada con la cara de sueño pero aunque sea para verte porque sé que tenemos mucho tiempo sin vernos porque queremos compartir y mantener esos lazos con las personas que uno trae a Venezuela porque aquí lamentándolo mucho no es difícil hacer amigos pero si son contados chamay tiene que pasar tiempo para que tú compruebes que de verdad están ahí pero de verdadita o sea yo solamente tengo dos amigas españolas solo dos de Madrid que son esas personas que tú les escribes y siempre te escriben y siempre están ahí para ti te cuentan lo bueno te cuentan lo malo dos nada más de la cantidad de personas que he conocido en casi 3 años o sea para que tú veas que tú dices ¿por qué los venezolanos no nos podemos mantener un poquito? por eso nosotros a mí no me gusta mucho relacionarme con los venezolanos aquí y aún así los busco y aún así los busco y a veces es mi propia pareja que me dice ya está bueno no te quiero ver llamándola otra vez no te quiero volver a ver escribiéndole porque esa chama te rebota te dice que no tiene tiempo para ti te dice que no sé qué y tú sigues ahí insistiendo igual que mucha gente que tú crees que son tus amigos y al final cuando te das la vuelta te das la espalda te clavan el puñal amigas que tienes desde la infancia que tú dices pero eso no era mi amiga o sea ¿cómo puede hacer cosas que me hagan daño? que me perjudiquen a mí o a mi relación entonces hay donde aprender a conocer mire mi mamá me dijo perfecto perfecto que te pasen cosas así porque entonces tú vas descartando vas borrando vas quitando y vas contando con las personas que siempre has contado es lo mejor que te puede pasar así que tiene su parte positiva haber emigrado porque te conoces a ti y conoces al otro también mi mamá me dice en la segunda vista porque aquí en Italia es muy difícil ir tan como venezolanos o estar aquí en regados en lo suyo que no hay una comunidad como por ejemplo en Barcelona o en Madrid pero me hago cuenta que a veces consigo más apoyo con personas italianas que no me conocen desde nada un mes un mes y están ahí yo te llevo a buscar casa yo te llevo a esto y los propios venezolanos te hablan paja de ti te dice ponte a trabajar no me mandes el podcast que la di ya tú o sea así que digo mira para personas tóxicas y negativas las elimino y chao pero yo pensé que nada más era en Italia pero ya veo que es en todo el mundo también me pasó así conocí una venezolana aquí por otra venezolana mamá y no teníamos ni un mes de habernos conocido y mira quieres ir a la playa si y tú estás libre dale pues vamos de repente nos hicimos tan amigas que claro no es así que va a ser tu best friend pero chame es una cosa de que cuando nos vemos es como chiqui y nos abrazamos y nos damos tanto cariño que yo digo y cuando la veo y la veo a la cara y le digo yo no puedo creer que tú seas más amiga de muchas otras que yo pensaba y yo no te conozco más de seis meses y tú estás aquí conmigo y me acompañas y me apoyas en lo bueno y en lo malo porque ¿qué pasa? que la gente no entiende que un amigo no es solamente para las buenas no es solamente para que me escribas eso te fuiste de viaje para Italia no es también para que me escribas diciendo ¿cómo vas de lo tuyo? ¿te sientes mejor? ¿los médicos te han resuelto algo? es que estés ahí Chama es que estés ahí no solamente que tú tengas que escribir y jalarle bola a una persona para sacarle un puto café conoces a las personas ¿sabes? para quién eres importante y para quién no y ahí empiezas a valorar ¿sabes? mira y eso también es con las parejas ¿cómo te ha ido? o sea en ese aspecto de pareja ¿qué tan difícil ha sido? mira por ejemplo en mi caso hola hablando de los mujeres de Roma y el que se asoma llegó bueno saludo al podcast un saludo un placer que siempre te veo por fotos pero bueno mira en cuanto a eso eso es otra de las cosas que también la vida te da también otras respuestas eso cuando le tienes miedo a algo pero al final te enfrentas ¿sabes? yo me acuerdo que le decía a mi mamá mamá yo tengo mucho miedo de vivir en pareja porque al final siempre he escuchado tantos cuentos de que tú te das cuenta viviendo en pareja si funciona o no funciona es que eso no tiene escapatoria no es como cuando eres noviecito que si se pelean pues cada uno para su casa y cuando se les pase el mal humor pues al siguiente se ven y se reconcilian aquí no aquí tienes que estar con la persona aquí tienes que compartir día a día estén molestos o no y tienes que buscar otras maneras de resolver y claro yo a eso le tenía muchísimo miedo y eso lo decía a mi mamá le digo no no sé vivir en pareja me da como miedo porque claro también te da miedo perder a esa persona pero al final cuando lo empiezas a vivir dices pero no es tan malo ¿sabes? o sea no no es tan malo como te lo imaginas y si tú de verdad quieres a la persona y esa persona también te quiere creo que pueden encontrar un equilibrio y hacer que las cosas funcionen y si no va a funcionar no funciona ¿sabes? entonces creo que también esas cosas como que nos ayudan a a sacar prototipos y paradigmas que tú tienes porque tú dices no, no que también en nuestra casa nos decían no, tú sales de la casa vestida de blanco y solamente vas a vivir con la persona sobre todo las abuelas las nonas que empiezan no y esa muchacha está viviendo con el novio y no sé qué y empiezan esas cosas y tú dices ya son otros tiempos ¿me entiendes? ya son otros tiempos donde donde vivir en pareja no necesariamente tienes que estar casado eh ha sido un gran apoyo y yo dije bueno mira en nombre de Dios que sea lo que tengan que ser si va a ser para bien bienvenido y si al final no van a estar las cosas bien pues bueno que te enteres de una vez y ya está claro la más que no te puedes hacer por eslicios porque la experiencia de cada persona o de cada pareja es distinta o sea y tú tomas las otras decisiones de las que tomó esa persona que te dijo no mira no es así tal te lo digo porque estoy haciendo como un ejemplo de lo que me pasó en Panamá que todo el mundo me dijo no vayas no vas a conseguir trabajo esto lo otro y al final yo conseguí trabajo estuve la pasé bien o sea las experiencias son distintas entonces uno tiene que hacer oído sordo a comentarios negativos y yo voy y mejor vibra y veamos qué pasa bueno o sea no creo que porque yo sea positiva me vayan a pasar cosas negativas y al final te das cuenta que tú atraes lo que piensas exacto tratas de siempre a uno se le sale su lado negativo sus cosas y atraes cosas ah no me quiero quedar sola lo atraes y lo tienes que vivir y afrontar ese miedo pero todo lo todo es cuestión de yo tenía mucho miedo cuando me vine para Barcelona porque decía dios mío no tengo trabajo nada y yo llegué un imagínate tú un 7 de enero y el 11 de enero yo tenía trabajo o sea en menos de una semana y entramos bueno y me acuerdo que mi novio me dijo de verdad pero te dieron el trabajo a ti y yo sí o sea a pesar de que entró la botella vino y a pesar de que entrevistaron españolas catalanas que a mí me pedían eso es un pequeño inconveniente pero para que tú ves que cuando uno tiene la actitud o sea más siempre hay alguien que mira que te lo ve yo no hablaba ni catalán ni el inglés y me acuerdo que me decía ajá y que hacemos contigo porque no me hablas ninguno de los dos idiomas que quieras no, no importa yo me pongo a hablar el inglés no entiendo yo me sé defender y el catalán pues yo me pongo ya me puse a estudiar ya me descargué la aplicación y yo lo voy a entender al mes ya yo estaba entendiendo catalán me vi una serie en catalán y todo rara y hoy en día ella me dice no me arrepiento de haber tomado esa decisión de quedarme contigo porque aunque no sabías esos idiomas que yo te estaba pidiendo tenías la actitud de repente la otra española tenía la tenía los idiomas pero la veían como ajá sí después de un tiempo me cuentan que la chaman la entrevista sí yo sé hablar esto hasta mandarín se hablar pero claro cómo llega uno uno se sienta y uno es todo bueno sí no sé qué a mí me encantaría este trabajo me gustó mucho la oficina yo soy una persona y te ven te ven la actitud que por eso es que el venezolano a veces consigue más trabajo que los propios que los propios del país y claro los venezolanos están quitando el trabajo no mi amor espabílese que con esa cara de lunes como tú dices no vas a encontrar trabajo me encanta esto no no es que aquí es un poema tienes que ver cómo se cómo cómo se mete con ellos George Harvey en su show porque dicen no es que los lunes amanece así aquí de lunes así pero dios mío y yo decía y tú te vas a alegrar nada más los viernes prueba alegrarte toda la semana que es difícil es difícil es difícil sobre todo para nosotros los inmigrantes pero no te separas pones música buscas la manera de alegrarte y buscas la manera de salir adelante fue lo que te tocó y siempre pensar que hay una persona peor que tú siempre para finalizar Tisi este tú crees que lo que estás haciendo ahorita te va a llevar a lo que quieres mañana sí yo creo que sí lo que estoy haciendo ahorita como te dije no se parece en nada a mi carrera pero el que persevera al campo siempre siempre va a existir una oportunidad siempre va a haber alguien allí que te la va a dar porque si tú confías en ti tú lo puedes conseguir yo estoy segura que sí lo importante es que no no te desanimes y tampoco te rindas yo sé que bueno como buena geminiana me encanta soltar la toalla a mí me encanta todos los días hoy me rindo o como dicen aquí me bajo de la vida hoy me bajo de la vida hoy me bajo de la vida wow como si te bajaras del tren porque estás aburrido y no quieres seguir yo creo que lo que estoy haciendo hoy será recompensado porque mientras tú te esfuerces trabaja hagas bien o sea se trata de trabajar aquí mira que es una inmobiliaria pues mira estoy aprendiendo a vender pisos aprendo cuánto cuesta el metro esto vale esto no vale este barrio puedes vivir en este no aprendes de todo y al final si algo te toca vivir y si tienes que volver a tu carrera o no la vida poquito a poco te lo va a ir diciendo para que eres buena para que no para en dónde vas a estar bien y en dónde no vas a estar bien así que mientras hagas el bien y no mires a quien yo creo que la vida al final te lo te lleva donde tú quieres yo creo que después de esas palabras bonitas en estos días son difíciles para mí que han sido tan muy bajas de emociones las voy a guardar aquí y las voy a tener ahí grabadas y cualquier cosa ya sé que puedo volver a ver el podcast y escuchar las palabras de Dice que dice nunca se rinde que lo que es para usted llegará a sí mismo realmente agradecida porque te hayas tomado el tiempo de estar aquí en mi podcast este ya sabes que puedes venir cuando quieras para hablar lo que sea y si tú vas a hacer un podcast yo quiero también estar ahí de invitada mentira pero siempre te voy a apoyar en cualquier proyecto que hagas por favor nunca deje de hacer este historias en instagram escribe haz videos por favor siéntete y haz videos de lo que sea para que no se te olvide porque a veces uno se pierde la vida que tenemos y eso que que nos que nos sale del corazón si el esfuerzo se va olvidando y no hay que retomarlo si sea una hora al día una hora a la semana todo lo decide así que bueno muchísimas muchísimas gracias